El cuento de la criada, Margaret Atwood. El régimen controla con mano de hierro hasta los más ínfimos detalles de la vida de las mujeres, su alimentación, su indumentaria, incluso su actividad sexual. Pero nadie, ni siquiera un gobierno despótico parapetado tras el supuesto mandato de un dios todopoderoso, puede gobernar el pensamiento de una persona, y mucho menos sus deseos. La noche. Dormíamos en lo que en otros tiempos había sido el gimnasio. El suelo de madera barnizada tenía pintadas líneas y círculos correspondientes a diferentes deportes. Los aros de baloncesto todavía existían, pero las redes habían desaparecido. La sala estaba rodeada por una galería destinada al público, y me pareció percibir, como en un vago espejismo residual, el olor acre del sudor mezclado con ese toque dulce de la goma de mascar y el perfume de las chicas que se encontraban entre el público vestidas con faldas de fieltro. Así las había visto yo en las fotos. Más tarde con minifalda. Luego con pantalones. Finalmente con un solo pendiente y peinadas con crestas de rayas verdes. Allí se habían celebrado bailes. Persistía la música. Un palincesto de sonidos que nadie escuchaba. Un estilo tras otro. Un fondo de batería. Un gemido melancólico. Guirnaldas de flores hechas con papel de seda. Demonios de cartón. Una bola giratoria de espejos que salpicaba a los bailarines con copos de luz. En la sala había reminiscencias de sexo, soledad y expectación de algo sin forma ni nombre. Recuerdo esa sensación. El anhelo de algo que siempre estaba a punto de ocurrir y que nunca era lo mismo. Como no eran las mismas, las manos que sin perder el tiempo nos acariciaban en la región lumbar o se escurrían entre nuestras ropas cuando nos agazapábamos en el aparcamiento o en la sala de la televisión con el aparato inmunecido y la luz de las imágenes parpadeando sobre nuestra carne exaltada. Suspirábamos por el futuro. ¿De dónde sacábamos aquel talento para la insaciabilidad? Flotaba en el aire y aún se respiraba, como una idea tardía, cuando intentábamos dormir en los catres del ejército dispuestos en fila y separados entre sí para que no pudiéramos hablar. Teníamos sábanas de franela de algodón, como las que usan los niños, y mantas del ejército, tan viejas que aún llevaban las iniciales US. Doblábamos nuestra ropa cuidadosamente y la dejábamos sobre el taburete a los pies de la cama. Enseguida bajaban las luces, pero nunca las apagaban del todo. Tía Sara y tía Elizabeth hacían la ronda. En sus cinturones de cuero llevaban colgando aguijadas eléctricas como las que se usaban para el ganado. Biblioteca Exit Industriales UPM. Mucho más que libros.